¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hay otras personas que tienen salas Como tú tienes una sala Las otras personas tienen una o más salas Incluso tú puedes tener más salas Obviamente Si no que te discriminan por negro, boludo ¿Le gusta el rosadito? Pues ese color va a quedar para todo el video Pues básicamente eso ha sido todo Jabotel en un minuto Es un video fácil, sencillo Espero que tengan un lindo día, tarde o noche ¡Nos vemos!